Buenas tardes a todos y a todas por haber venido a esta tercera mesa o por permanecer en ella, porque es la tercera y hay un viernes por la tarde. Nos queda más que agradecerle vuestra presencia aquí. Soy Elena Tapia y voy a ejercer como moderadora de esta tercera mesa. Es para mí un placer estar aquí con estas dos ponencias que tengo a mi lado, en la última de las mesas de estas Jornadas de Acción Política y Comunicación. El objetivo básico de esta tercera mesa es hacer pensar o hacer reflexionar sobre el hecho de que la comunicación y la acción política, a la luz de la teoría del discurso, de forma que ambos se piensen como un todo en global y no como entes y ámbitos muy diferenciados. En ese sentido, siempre tendremos a pensar que el discurso es algo del marketing, sin embargo, tiene mucha relación con la acción política y la comunicación es en todo momento política. Para desentrañar o desmenuzar este objetivo planteado, las ponencias en esta mesa van a tratar fundamentalmente de dar respuesta a preguntas que se plantean fundamentalmente en dos ámbitos. El primero es el ámbito del discurso, que va a pasar a hacer la ponencia, sobre todo, y a responder las cuestiones a Adriá Porta. Y un segundo ámbito, que sería ya el lenguaje como herramienta política. En cuanto al ámbito del discurso se refiere, la gran pregunta a responder sería si el discurso es únicamente puro marketing. Esta pregunta nos lleva a poder dilucidar y reflexionar sobre otra, que sería el hecho de si hay riesgo de poner mucho énfasis en el discurso, como en forma de que acabemos pensando de que todo es discurso, y si nos olvidamos esto, el pensar que todo es únicamente discurso, nos puede llevar a olvidarnos de los problemas materiales y reales de la gente. Y por último, en cuanto a este ámbito de preguntas o de reflexión en cuanto al discurso se refiere, es que si bien pensamos que el discurso es importante electoralmente para hacer campaña, pero no hay que olvidar también el hecho de que la lucha real en la calle, qué respuesta podemos plantear a la tesis que se entiende muchas veces, de que el discurso es meramente apariencia, es solo un disfraz, es manipulación, un engaño, y también que es la contraposición o que se puede plantear como una oposición a lo que es decir la verdad, a lo que es concretamente decir la verdad. Pasando con el siguiente ámbito, las preguntas respecto al lenguaje como herramienta política y las palabras como una caja de herramientas, se pueden plantear las siguientes preguntas. ¿Se puede resignificar realmente el lenguaje? Y si se puede, ¿cómo sería esa resignificación? Una segunda pregunta que trataríamos de reflexionar sería el hecho de si podemos combatir con el adversario utilizando el lenguaje utilizado por este adversario. También el hecho de si podemos robarle palabras al enemigo y qué términos podríamos estar en disputa o teníamos en disputa con este mencionado como otro. Estas preguntas y reflexiones en torno a estas preguntas nos van a ayudar las dos ponencias que tenemos esta tarde. En primer lugar va a hacer a Adrià Porta, que es el responsable del discurso de Cataluña como un poder. Y en segundo lugar pasaría a hacer su ponencia a Clara Serra, que es diputada de la Asamblea de Madrid. Ambos van a tener 20 minutos más o menos, primero Adrià y luego Clara. Y al final de las dos ponencias abriríamos el turno de preguntas. Así que, Adrià, te dejo tu turno ya de palabra. Pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes y sobre todo primero agradecer a Podemos Euskadi la invitación a estas jornadas de formación, que la verdad hacía mucho tiempo que no veía un oasis de formación de este tipo y felicidades por lo bien que funciona Podemos Euskadi. También, bueno, considero bastante interesante esta charla sobre el discurso político, sobre todo por el momento en el que sucede después de la conformación de un nuevo gobierno en España y donde creo que necesitaremos, como decía Gramsci, dotes excepcionales de inventiva y de paciencia en el discurso político. La verdad es que estoy un poco cansado de soltar una explicación general sobre lo que sería la escuela de ESEX, la teoría del discurso, la teoría de hegemonía y el populismo, como desprovisto de la situación concreta. Y por esto en esta charla hemos ensayado, ¿no?, con Clara, como decía la compañera, ver cuáles son las principales preconcepciones que hay a la hora de tratar el discurso y ver cómo se podrían ver desde este otro ángulo. Haciendo justicia, por lo tanto, a una cosa que ya está en la teoría del discurso, que es que ningún significante tiene significado por sí mismo, sino que éste se da siempre en relación a otros dentro de un sistema de diferencias. Esto quiere decir que el blanco no hay nada en la palabra blanco de la que emane el contenido que tiene el color, sino que es al contraponerlo a otros colores que entendemos el contenido, el significado del significante blanco. En esta charla quisiéramos hacer algo parecido y por eso hemos escogido, al menos yo en Clara he escogido otras, seis preconcepciones que se suelen tildar al discurso y ver cómo las podríamos desmenuzar. Como ya ha dicho la compañera, pues éstas son, uno, que es puro marketing, dos, que es una concepción idealista del mundo, dos, que es algo meramente electoral, pero no tiene nada que ver con la realidad de la calle, cuarto, que es un disfraz, por contraposición a decir siempre la verdad, y quinto, y esta es un poquito más complicada, en el caso particular del discurso populista, sí podríamos hablar de que ha sido solo una táctica correcta en un momento determinado de crisis, etcétera, o es una estrategia a largo plazo que también informa un proyecto político a largo plazo. Empezamos, por tanto, por la más sencilla que todos hemos escuchado alguna vez, que es la de que el discurso es puro marketing. A mí la verdad es que me hace un poco de gracia esta acusación, teniendo en cuenta que el marketing, de hecho, surge en los años 50, ya de una amalgama de muchos elementos populares, como la propaganda obrera que proviene del siglo XIX, o incluso de otros, como el psicoanálisis de masas de Sigmund Freud. Por lo tanto, es bastante extraña la acusación que suele suceder en el neoliberalismo de nosotros sentirnos culpables por estar apropiándonos de algo que ellos nos robaron en primera instancia. Y, por lo tanto, sería interesante ver qué elementos, no es que el marketing los haya inventado o desarrollado, sino que han sido ellos mismos los que nos los robaron. A Jorge Moruno le gusta decir que el mayo del 68 lleva viviendo de rentas 50 años y la verdad es que está a la luz del día cuando uno va a una tienda de Dior y ve camisetas donde pone que todos deberíamos ser feministas o un anuncio de Volkswagen que dice que todo cambia menos el nuevo Golf o, yo qué sé, en los anuncios de identíficos que dicen que la revolución está a punto de llegar, etc. Pero sí que lo que subyace en los grandes logros que ha tenido el marketing es un invento que, de hecho, proviene de la lingüística de hace más de un año, que es la distinción entre el significante y el significado. Fue Ferdinand de Sassur, a principios del siglo XX, el que distinguió dentro del signo las palabras que utilizamos dos partes. Una es la del significante, que es el símbolo que representa algo, y la otra es la del significado, que es aquello a lo que representa. Lo crucial aquí, yo creo, es entender que no hay una relación necesaria entre el significante y el significado y que eso es solo fruto de cierta sedimentación, de ciertos consensos que se han labrado en la sociedad durante mucho tiempo. Entender eso le permitió, sobre todo a la publicidad, empezar a explicar menos para contar más y empezar a poner más peso en lo connotativo y menos en lo denotativo. Algo que a la izquierda, tradicionalmente, le ha costado más entender, el famoso programa, programa, programa. Como pensando, una cosa que el psicoanálisis descubrió hace mucho tiempo, que no por explicar la cosa mejor va a ser más deseable. Es decir, no por explicar lo que nosotros somos de forma perfecta, meticulosa y exhaustiva, vamos a ser, por eso, más deseables. Porque el deseo no tiene nada que ver con que se entienda bien. Muchas veces tiene que ver con abrir un espacio. Yo, por ejemplo, recuerdo en una campaña que me discutí con un compañero, porque teníamos una pequeña parcela para poner en un periódico para que votaran a Cataluña en Comú Podem, y él quería poner una afirmación taxativa. Si quieres un gobierno de cambio, vota a Cataluña en Comú Podem. Y a mí me pareció más interesante la misma cosa, pero planteada de una forma de pregunta. Creo que, por ejemplo, formas más blandas de interpelación a veces nos suscita muchísima más interpelación. Por ejemplo, en un escenario máximamente polarizado entre dos bloques, el hecho de preguntar cosas como ¿te imaginas un gobierno del cambio? ¿Te imaginas un gobierno que ahora mismo no es factible? Pero ¿y si lo fuera? ¿y si lo votaras? ¿y si...? Creo, por ejemplo, que en estas cosas deberíamos recuperar cierta maldad originaria que ya está en cantidad de teorías como la lingüística, como el psicoanálisis, que nada tienen que ver con el marketing y que, de hecho, ellos muchas veces la han sabido manejar mejor que nosotros mismos. El segundo tópico del que quería hablar es el que diría que poner demasiado énfasis en el discurso nos llevaría a posiciones idealistas, no materialistas, y que esto haría que olvidásemos los problemas materiales de la gente, que es algo que, de hecho, todos los políticos hablan siempre y de los que todos se quieren apropiar. Quiero entrar ya en materia y hablando del libro de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en 1985, Hegemonía y estrategia socialista, creo que su gran mérito es darle toda la centralidad al concepto de discurso. Es decir, antes, tanto para el liberalismo como para el marxismo, el discurso es visto como un mero suplemento retórico de una teoría que ya está construida antes, que, por lo tanto, es mera traducción. Tengo unos principios que ya están construidos en mi teoría y luego se trata de adornarlos. El gran mérito de Laclau y de Mouffe es darles la centralidad y pensar cómo se podría pensar una teoría, no que lo considerara el discurso como un suplemento, sino desde y a partir del discurso. Por eso, diría que es importante reconocer desde el principio que para ellos el discurso es una categoría filosófica que viene a trascender la clásica lucha entre idealismo y materialismo. No es una tecne como en la comunicación política, una serie de técnicas y de prácticas que uno pueda aplicar irrespectivamente del contexto específico, sino es una filosofía que, por poner el discurso en el centro, informa todo esto. ¿A qué me refiero con todo esto? Hay una anécdota que quizás lo ilustre más simplemente. Cuenta Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas que un día, paseando por Cambridge, vio a dos obreros construyendo un muro. Uno le decía al otro el utensilio que necesitaba y el otro se lo iba pasando en el orden correspondiente. Le decía pico y le pasaba un pico. Le decía pala y le pasaba una pala. Vale, es un ejemplo ultra sencillo. Pero esto le permitió ver la envergadura que tiene el lenguaje en procesos estrictamente materiales como puede ser la construcción de un muro. Distinguió tres elementos. Primero, vio que el discurso nombra y define la realidad. Lo llama pico, lo llama pala. Lo podría llamar de otra forma, podría tener otro significado. Eso, que no existe antes del discurso, sino que existe gracias al discurso, es la forma que nosotros tenemos de percibir la realidad. Dos, al hacer eso, también reparte una serie de posiciones. Una serie de posiciones que suelen ser de poder. Pone a uno en el cargo de ayudante y a otro en el cargo de capataz. Les da una cierta posición simbólica que luego replican en la construcción del muro. Y la tercera parte, y más interesante. Es imposible de disociar el momento de la construcción del muro material del momento en el que se está hablando, en el que se está nombrando aquellos elementos que hacen factible la construcción del muro. El discurso vendría a ser, al menos así entendido, una cosa parecida, en el que los tres elementos estarían tan juntos que sería imposible disociar la parte material de la parte lingüística de la parte no lingüística. Volviendo al tópico inicial, podríamos decir que los problemas reales de la gente son siempre fruto de una articulación discursiva que los separa de qué no lo es. Por ejemplo, un titular maravilloso de Inés Arrimadas en la campaña cuando dijo la estelada no da de comer está contraponiendo lo que son los problemas materiales de la gente a algo que no lo es, que es el independentismo. Cuando por el independentismo el hecho de que sus dirigentes estén en prisión es un problema muy real para ellos. Pero ella, al hacer esta determinada articulación, sitúa lo que es material allí donde le interesa, dibujando una frontera que lo separa de aquello que es no interesante para la gente. Vale, pasemos a un tercero. Hasta aquí se podría comprar mucho, pero entonces normalmente viene la pregunta de ¿esto no nos podría llevar a pensar que todo es discurso? Me gustaría tener como una respuesta un poco desacomplejada con esto. Si por eso entendemos que nadie es capaz de tener un contacto directo con la realidad que no sea mediante el lenguaje y que no existe el lenguaje en sí, sino que cada lenguaje es fruto de una determinada articulación discursiva, entonces la articulación discursiva construye nuestra percepción de la realidad como tal y que por lo tanto no hay persona que no necesite un determinado discurso para aprender la realidad como tal. Pero una advertencia, esta concepción no tiene nada que ver con negar la realidad delante nuestra cuando cerramos los ojos, no tiene que ver con una posición escéptica. Por ejemplo, en la Clau y Muf dicen una piedra puede ser entendida como un proyectil de uso bélico, un ladrillo para construir una casa, un marcador de estatus social o un descubrimiento arqueológico, pero los significados o identidades que adopte este trozo de materia dependen de un discurso concreto y del contexto general que atorga significado al ser del objeto. Pasemos a otra. El discurso sería un disfraz, una manipulación, un engaño, mientras que nosotros nos caracterizamos en Podemos por decir la verdad. Aparte de que cualquier partido político intentaría decir lo mismo porque para cualquier partido político la verdad la entiende a partir de su articulación discursiva que le da a sí mismo la verdad, esto es un particular caso de lo que en filosofía se llama esencialismo, que es la división desde Platón entre el mundo de las ideas y el mundo de lo perceptible, uno entendido como apariencia, el otro entendido como verdad oculta. Pero ya hemos hablado un poco demasiado sobre el ser de las cosas. También sería importante hablar sobre el relato porque el discurso no solo estructura nuestra percepción de las cosas materiales, sino también de nuestra percepción del tiempo. Y aquí, bueno, no sé si estáis viendo Westworld, pero es fascinante cómo a partir de determinados relatos se construyen determinadas identidades y cómo al cambiar los relatos que los robots tienen sobre sí mismos se cambian también las identidades. Pero bueno, lo que quería explicar sobre esto es que aunque mientras yo esté hablando y vosotros me estáis entendiendo perfectamente no de esa apariencia, en realidad el significado es un efecto retroactivo del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Es decir que cuando uno llega tarde a una clase no sabe cuál es el tema de la clase. Es solo a partir de que va acumulando suficientemente información que retroactivamente es capaz de decir cuál era el tema de la clase. Este proceso no sucede solo cuando llegamos tarde a algún sitio, sino que sucede siempre. De hecho, se puede ver muy bien en el alemán que al poner el verbo al final de la frase los alemanes no se enteran de qué está diciendo la persona hasta que no se llega al final de la frase. Solo al final son capaces de decir ah, querías decir esto. Esto en realidad sucede todo el rato, pero construye una apariencia de necesidad, como si las cosas sucedieran por necesidad o estuvieran determinadas a suceder. En realidad, nadie es capaz de predecir los acontecimientos cuando ocurren. Nadie predeció la crisis económica, nadie predeció el 15M y, sin embargo, si ahora damos una charla sobre el 15M, todos podríamos enumerar la cantidad de causas sociales, económicas o culturales que hicieron evidente que un estallido como el 15M emergiera. Pero, en realidad, esto es un efecto de contarlo y por eso es tan importante la batalla por el relato de la explicación de las cosas, en dónde señalamos los culpables, en dónde ponemos la frontera de lo que es aceptable y de lo que no y cómo construimos una concatenación de hechos que normalmente no están ligados entre sí. Es decir, por ejemplo, en el relato que tiene la derecha sobre España pone juntos muchos elementos que ni se conocían ni tienen que ver entre sí. Empieza con el descubrimiento que nosotros llamaríamos genocidio de América, sigue con los austres, con los borbones, tiene una serie de acontecimientos, algunos ponen la Constitución de Cádiz, etcétera. Pero la Constitución de Cádiz tiene elementos muy progresistas que nosotros podríamos ensalzar y también lo hace Ciudadanos por otro lado. Es una batalla por el relato el priorizar ciertos acontecimientos, entenderlos de una determinada forma y de no otra expulsando otras posibles interpretaciones, etcétera. Y por eso es por lo que la política es una disputa por el sentido de las cosas. Pasemos a otro tópico. El discurso quizás es importante electoralmente para hacer campaña, pero no hay que olvidar que la lucha real está en la calle. Esto nos lo podríamos cargar rápidamente diciendo que es otro caso de esencialismo. Pero también es interesante que en esta posición que pretende soliviantar la política más parlamentaria, más televisiva, enfrente de la real que es la de la calle, en realidad también le hace una violencia al activismo. Porque el activismo no es algo que meramente emerja, también tiene cantidad de trabajo detrás y sobre todo cantidad de trabajo discursivo detrás. Esto se ve muy fácilmente en el caso de la PA. La PA fue capaz de mover el sentido común de nuestra sociedad bajo una sola consigna que identificaba muy claramente tanto el adversario como lo que había que hacer. Si se puede, pero no nos dejan. En la misma frase ya hay un horizonte de lo posible y hay también la identificación de un adversario muy claro, un nosotros y un ellos. La más anarquista de la organización necesita siempre dispositivos discursivos, canciones, libros, libros, charlas, formas de encontrarse, relatos sobre sí mismos para mantener una cierta identidad colectiva. El caso de la PA sirve también para ilustrar un punto muy importante en la teoría del discurso más desarrollado por la filósofa belga Chantal Mouf, que es la distinción entre lo político y la política. Lo político sería esa parte irreductible, inerradicable que tiene cualquier sociedad que se fundamenta en un conflicto. No existe una sociedad en la que todos nos llevemos bien y todos estemos reconciliados con nosotros mismos. Siempre existe un conflicto que divide la sociedad y que, paradójicamente, mantiene su unión bajo ese conflicto. Lo que es la política es, de hecho, la elección de cuál es el conflicto fundamental. En cualquier sociedad, más en las nuestras que están ultraatomizadas, ultraprecarizadas, existe cantidad de interpretaciones sobre cuál es. Es el naturaleza versus industria que nos está llevando al colapso ecológico. Es el conflicto del patriarcado contra la mujer. Es el conflicto no del capital-trabajo. Es el conflicto... La política es aquella lucha por dirimir cuál es el conflicto fundamental. Y esa lucha se da sobre todo en el discurso. Por eso, normalmente, una campaña electoral, la mayor parte de las veces, se dirime antes de que empiece. Se dirime cuando ya se ha elegido cuál es el terreno de batalla en el que vas a jugar. Ya se ha dirimido cuál es la pregunta fundamental que suele ponernos a nosotros a la defensiva, pero hay que intentar ponerlos a ellos a la defensiva que se va a solucionar. Y ya paso al último. Que el último no es tanto un prejuicio que se puede tener, sino creo que es un debate que se tiene dentro de la teoría del populismo mismo y que deberíamos empezar a tener también nosotros y que me gustaría abrir a la sala. Que es si el populismo sería un momento o una lógica. Esto también es importante para nosotros porque existiría una determinada interpretación que diría Podemos desarrolló una determinada estrategia populista en un ciclo corto electoral y que además estaba en medio de una crisis, pero en la medida en que nosotros estemos consolidados y que esos elementos se vayan diluyendo ya no estamos tanto en crisis, ya no existe ese momento impugnador tan fuerte, entonces desaparecería ese momento fundacional que tiene en el populismo. Otra posibilidad es entenderlo más bien como una lógica que recorre todo lo político en mayor o menor medida y que según Laclau vendría orientada en tres pasos o al menos tres aspectos. El primero es que partiendo de una heterogeneidad radical que está en la misma sociedad esta pluralidad de antagonismos que estaba diciendo se trata de crear una cadena de equivalencias entre las distintas demandas que surgen delante del Estado. El segundo punto sería que esta cadena de equivalencias se desintegraría si no encontrará un enemigo común o al menos un exterior que las unifique y que pueda mantenerlas unidas en un primer momento unitariamente en frente de este enemigo común. y el tercer punto que creo que es al que no hemos llegado casi nunca es que para que este movimiento sobreviva no se necesita solo la enumeración de las demandas que tenemos que hacer sino que estas demandas tienen que renunciar un poco a su particularidad para crear un sujeto que es común que las integra todas y que a la vez las vacía de sentido para representar a todo el mundo. Es el momento por ejemplo en el que pueblo pasa a representar muchísimo más que las demandas parciales de las feministas de los ecologistas de los demócratas etcétera para ser una categoría que lo dice todo y no dice nada a la vez. Y no quería decir mucho más sobre esto porque no quiero entrar en este debate y si os parece interesante pues lo podemos abrir luego lo que sí que quería decir es que brevemente lo que he intentado lo que he intentado hacer es mostrar cómo al revés de la comunicación política para nosotros el discurso no debería ser ni una táctica ni una técnica ni algo que se pueda aprender pero que no necesita reflexión y se puede utilizar en otros contextos distintos una máxima sino que realmente es una filosofía que puede ilumbrar un proyecto a largo plazo y de la que se deriva una práctica política que se puede adaptar a cada circunstancia cambiando los ejes de disputa. Muchas gracias. Aplausos ¿Se oye? Sí, vale Pues es que ricasco por la invitación que siempre es un placer venir a Bilbao y a este espacio a la morada Bueno, yo voy a añadir algunas cosas a esta bueno a esta reflexión que nos habéis propuesto sobre comunicación y acción política y teoría del discurso Voy a decir algunas cosas en general sobre el lenguaje ¿bajo? Ah, vale así vale Voy a añadir algunas cosas para reflexionar sobre el lenguaje desde la filosofía Adrià y yo somos filósofos y se nota y vamos a estar de acuerdo en muchas cosas y se han planteado yo creo que preguntas muy interesantes desde la mesa que como ha hecho Adrià pues se pueden plantear o se pueden contestar o mejor dicho se pueden pensar desde la teoría del discurso de la CLO que es lo que normalmente pues traemos a colación a quien podemos cuando hablamos de discurso ¿no? y de hegemonía pero creo que también se pueden pensar desde otros autores o desde otras autoras y yo como me gusta visibilizar a las mujeres pensadoras y a las feministas en particular que por cierto son muy escasas a veces y las encontramos poco pues creo que también son preguntas que se pueden pensar muy bien desde la teoría de Judith Butler que es una filósofa que me parece una gigante de la filosofía contemporánea que ha tenido una discusión muy interesante un diálogo con la CLO que se está haciendo las mismas preguntas que la CLO que ha reflexionado mucho sobre el lenguaje y sobre la performatividad del lenguaje y que en realidad comparte pues con la CLO pues en general una ontología ¿no? una manera de pensar lo real entonces bueno creo que en general la reflexión que hace Butler sobre el lenguaje y sobre el género podríamos decir que es lo que ella entiende por eso que llamamos discurso ¿no? en general y que tiene además unas alianzas teóricas muy interesantes con la CLO y con MOVE porque para la CLO las identidades colectivas se articulan se construyen se estructuran por prácticas articulatorias pero paralelamente para Judith Butler las identidades no colectivas pero las identidades de género que sobre lo que ella más reflexiona pues se estructuran también con prácticas articulatorias y por tanto hay una lógica de la podríamos decir de la deconstrucción del género en Butler que es hermana de la lógica de la hegemonía en la CLO y además Butler está muy interesada en esta cuestión que aflora todo el rato en la CLO que es la performatividad del lenguaje ¿no? y la performatividad del género entonces en primer lugar sobre esta discusión que aparecía en las preguntas y a la que ha hecho referencia Adrià esta discusión sobre el discurso por un lado o el lenguaje por un lado y los hechos por otro lado o la realidad por otro lado que es lo que afloraba en estos lugares comunes que sacaba Adrià y que quería discutir o responder claro efectivamente cuando entendemos el discurso como una especie de marketing que recubre o que envuelve como una especie de papel de regalo pues la realidad que son los hechos duros las cosas que realmente ocurren los problemas sociales reales que luego están como embadurnados o barnizados por esa cosa que llamamos discurso cuando hacemos esa separación estamos haciendo una separación que es la misma que Judith Butler se ha dedicado a criticar con su teoría que es transportada a lo que ella quiere hablar esa separación entre el sexo los cuerpos sexuados que serían como hechos duros naturales que están ahí que son objetivos y luego el género y las significaciones culturales o las significaciones simbólicas que le damos a esos cuerpos bueno Butler toda la teoría que ella escribe es justamente de alguna manera dedicada a impugnar esa diferencia Butler dice bueno no está por un lado el sexo o los cuerpos sexuados o los cuerpos biológicos sexuados y por otro lado el género como los interpretamos discursivamente como los entendemos culturalmente Butler dice es que no hay manera de acceder a que sea el sexo si no es a través de la mediación del género siempre nos encontramos ya cuerpos con género siempre nos encontramos ya un sexo con género siempre nos encontramos unos cuerpos significados culturalmente connotados culturalmente connotados simbólicamente y no hay manera de desligarlo o algo así como que no sabemos que es el sexo sin el género entonces Butler tiene una frase que escuchando a Adria y a esta bueno a esta crítica que se le hace a la teoría del discurso por poco materialista como en plan bueno están los problemas materiales y luego está eso del lenguaje y el discurso recordaba una cita que tiene una frase que tiene Butler que es buenísima cuando ella dice bueno confieso que soy muy mala materialista yo porque siempre que me preguntan por los cuerpos acabo hablando del lenguaje y es una frase que justamente revela esto Butler lo que quiere decir es que no existe ningún acceso no lingüístico o no simbólico o no discursivo a los cuerpos y en la misma medida podemos decir no existe un acceso no discursivo a los hechos a las realidades sociales a la objetividad a la verdad del mundo ponía ejemplos muy buenos Adrián cuando decía bueno es que un hecho siempre está interpretado y es un hecho u otro en función de su trama discursiva yo a los ejemplos que ponías no sé si son de la Cló pero recuerdo creo que este es de Michel Foucault cuando dice bueno lo que nosotros llamamos por ejemplo un ataque de epilepsia que podemos interpretar como un hecho duro pues en otros tiempos era una posesión demoníaca y son dos hechos pero claramente tiene una trama discursiva simbólica de interpretación discursiva de eso que lo convierten simplemente en dos realidades diferentes igualmente parte del mundo y no hay manera de abordar un hecho un fenómeno en el mundo si no es a través del lenguaje y si no es a través del discurso claro esta pretensión como de como si pudiéramos poner el lenguaje por un lado y por otro lado los hechos lo que dicen muchas teorías críticas Butler es una de ellas pero muchas es esto es en realidad una pretensión metafísica como si pudiéramos acceder directamente al mundo como si pudiéramos mirar al mundo sin mediación esto es una cosa que en la historia de la filosofía siempre se le ha asignado a Dios esto de acceder a las cosas de manera inmediata le pasa si es que le pasa si es que existe le pasa a un señor que se llama Dios que no necesita mediaciones los seres humanos que somos finitos pues no tenemos más remedio no tenemos otra manera de llegar a esa cosa que se llama mundo realidad que a través de la mediación y por tanto en ese sentido siempre es mediata en ese sentido estoy súper de acuerdo con lo que dice Adrià o sea el discurso es la manera de las cosas de existir de emerger a la realidad entonces a la pregunta de si todo es discurso pues la respuesta es sí claro todo es discurso en el sentido de que nada es o nada existe más allá de su manera de acceder a él de su trama simbólica o de su trama discursiva claro de aquí suele salir esto que discutía Adrià también si el discurso es mera apariencia habría una cosa pues verdadera que es datos acerca de la realidad y luego estaría una cosa que es mera apariencia o que es un disfraz vuelvo a lo de pues un regalo un papel de regalo que recubre las cosas en realidad tal y como lo cuenta Judith Butler ella diría que sí que esto del discurso tiene que ver con tomarse en serio esto de las apariencias pero claro si nos preguntamos si es un engaño o una manipulación ella contestaría que no y para entender esto hay un ejemplo muy bueno que pone Judith Butler que es cuando nos intenta explicar lo que es el género y por qué el género podríamos decir siempre es discursivo y ella dice que quien mejor puede revelar o sacar a la luz lo que es el género es por ejemplo una persona que se traviste digo esto porque es una persona que se disfraza por si es disfraz pues ella pone el ejemplo de una persona que se disfraza y dice el travestido es esa persona que imita un género lo imita además exageradamente podríamos decir podríamos imaginarnos un hombre que se disfraza de mujer e imita los gestos la voz la manera de actuar las reglas que se entienden como reglas de comportamiento de la feminidad y además los hace exageradamente es ese disfraz dice Judith Butler el que revela algo muy interesante acerca de qué es el género pero qué es eso interesante que revela pues ella dice que lo interesante es que el travestido lo que revela es que no es él el único que está disfrazado podríamos decir sino que todo género es un disfraz es decir lo que ella dice que es una verdad enormemente incómoda y por eso obviamente expulsamos fuera de nuestra sociedad a personas que se salen de la normatividad heterosexual en este caso o de género es que nos está diciendo una cosa muy incómoda sobre todos nosotros y es que aquí quienes somos podríamos poner sexualmente normativos pongamos por caso una mujer heterosexual o un hombre heterosexual está igualmente disfrazado está igualmente imitando una manera de ser hombre o una manera de ser mujer que el travestido o la travestida exagera y hace explícito y saca a la luz porque claro los hombres heterosexuales siempre quieren contarse que sus gesticulaciones su manera de hablar su manera de estar sentado se debe a sus hormonas podríamos decir lo que dice Butler es bueno no se debe a sus hormonas se debe a que ha aprendido ha imitado y se ha disfrazado desde pequeñito de ese personaje que la sociedad le ha dicho que tiene que imitar pero tan imitativo tan disfrazado en ese sentido tan aparente es el género de todos y cada uno de nosotras como el que imita una persona travestida así que el género es algo así como disfraz o apariencia solo que Butler dice de ningún original no hay algo así como un original que alguien está imitando resulta que todos imitamos unas normas todos incorporamos imitativamente unas normas claro lo que dice Judith Butler es que de lo que vive la heterosexualidad o las normas de género imperantes es de contarse una mentira esa mentira es nosotros somos la sexualidad o el género normal normal natural podríamos decir no disfrazado es decir desnudo podríamos decir y hay otros géneros artificiales contra natura a veces se dice y son los que se disfrazan bien lo que dice es Valder es bueno es que no hay géneros verdaderos esto es el gran mito en el que se basa nuestra sociedad y sus normas de género y en ese sentido a mí me parece que es totalmente paralelo a una cosa que querría discutir y también lo ha hecho Adrià que es algo así como que hay lenguajes verdaderos al final lo que está diciendo Valder es aquí la trampa en lo que consiste porque vamos a ser sinceros el lenguaje no lo agarramos ninguno nos podemos contar que el lenguaje es un disfraz que quitamos de la realidad y entonces miramos directamente al mundo es un mito es un mito eso no pasa nadie accede inmediatamente a la realidad pero cuando nos contamos ese mito en realidad lo que pasa es que convertimos algunos lenguajes en lenguajes verdaderos miramos acríticamente algunas palabras algunos términos algunos símbolos y los convertimos en sagrados los petrificamos y no los miramos como disfraces no los miramos como palabras simbólicas no los miramos como cultura no los miramos como algo contingente que es lo que Badler está proponiendo que hagamos el género es algo contingente construido es un constructo social y hay que verlo por tanto en ese sentido y con esa advertencia crítica cuando nos olvidamos de que el lenguaje tiene esa característica de que el discurso tiene esa característica la izquierda empieza a tener una relación religiosa con el lenguaje político y petrifica algunas palabras santifica algunas palabras sacraliza algunas palabras y deja de cuestionarse que esas palabras son tan contingentes tan performativas y tan disfraces podríamos decir o metafóricas como cualquier otra palabra entonces quería llegar a cuatro conclusiones para bajar un poquito más a tierra porque creo que de esta ontología del discurso se derivan una serie de ideas la primera y lo ha dicho Adrià el lenguaje no es separable del mundo el lenguaje es eso que abre el campo de lo real de las palabras y de los términos que usamos depende qué mundo se edifica se configura ante nosotros y ante nosotras y quiero poner aquí ejemplos del feminismo que es lo que voy a utilizar a partir de aquí porque me parece que viene muy a cuento cuando se dice esto de que los debates terminológicos son algo así como accesorios y secundarios en realidad las feministas hemos tenido durante muchos años y especialmente estos últimos dos años nos hemos jugado mucho en debates terminológicos por ejemplo como en el debate sobre cómo conceptualizar la violencia machista no sé si os acordáis que el Partido Popular hace unos cuantos años y Ciudadanos también por cierto cuando se presentó en 2015 hablaban de una cosa que ellos llamaban violencia doméstica y nosotras las feministas peleábamos incansablemente porque se dijera violencia machista el Partido Socialista y el feminismo hace años acuñó lo de violencia de género pero para nosotras politizábamos más la cuestión cuando decíamos violencia machista esto no es un debate secundario de esto depende ni más ni menos que qué realidad emerge ante nosotros si decimos violencia doméstica aglutinamos una serie de cosas que pueden pasar en el entorno de una casa de un hogar de una familia que puede ser muchas cosas y que puede ser por ejemplo el maltrato a una persona mayor a un abuelo cosas que ocurren en las familias pero que no está sacando a la luz ningún problema que el feminismo quiere politizar cuando dice machismo o cuando dice violencia machista cuando decimos violencia doméstica y no decimos violencia machista por ejemplo nos quedamos sin la iluminación social sin la emergencia de una cosa que por ejemplo es la violación de la manada en los San Fermines que es una cosa que el feminismo ha dicho en los últimos años esto es violencia machista la violencia sexual la violencia contra las mujeres como una forma de violencia eso contra las mujeres una forma de violencia machista ha salido a la luz pública y ha sido un asunto central en parte porque el movimiento feminista lleva años hablando de violencias machistas en plural y si no hubiéramos dado este debate terminológico y habláramos de violencia familiar esto hubiera quedado totalmente escondido y en la puerta de atrás y no estaríamos hablando de ello así que nos jugamos ni más ni menos qué realidad está ante nosotros y ante nosotras en segundo lugar o la segunda idea y también lo ha dicho Adrià las palabras no tienen un significado verdadero antes decía que Butler dice no existen los géneros verdaderos y eso quiere decir lo mismo que no existen los sentidos verdaderos de las palabras o lo que decía Adrià de que el significante y el significado son dos cosas diferentes y tienen una relación podríamos decir contingente y variable que el significante y el significado son dos cosas distintas significa que no hay en el fondo algo así como un vínculo místico por el cual a un significante le corresponde de entre todos sus significados uno verdaderamente que es un poco lo que hacemos cuando intentamos buscar en el origen de las palabras en el origen etimológico de las palabras como su verdadero significado y esto es también parte del sentido común cuando decimos pero esta palabra y debatimos ¿esto qué significa? entonces cogemos el diccionario de etimología y decimos no, no en el origen significaba tal cosa bueno es un recurso que tiene sentido en el estudio de una lengua pero por ejemplo Nietzsche criticó esto y lo llamó romanticismo y dijo que en el origen de las cosas nunca está su sentido esencial o su verdad en el origen de las cosas te encuentras pues varios sentidos de hecho te sueles encontrar en la historia de las palabras la historia de la transgresión a su sentido constante y tienes que en realidad hacer un acto de decisión por el cual decides cuál es el primero decides que el primero fue tal pero en un diccionario etimológico decides que el primero fue pues la utilización de una palabra en Grecia en no sé qué siglo podrías decidir que es el anterior que era un poco distinto pero bueno tú decides que es ese esto es súper importante porque ha habido también debates políticos que han hecho de emerger esta especie de actitud con el lenguaje no sé si recordaréis que cuando estábamos en el debate sobre el matrimonio igualitario el Partido Popular su argumento fundamental era que matrimonio viene de mater porque claro matrimonio viene de madre esa es la raíz etimológica de la palabra matrimonio y que como si iban a casar dos padres con un término que significa madre que eso era una aberración lingüística bueno es un argumento profundamente conservador pero profundamente mitológico del lenguaje según Nietzsche y sin embargo ha habido algunos debates en feminismo que han hecho a veces aparecer esta cierta actitud también por ejemplo cuando esto lo solemos llamar en realidad cuñadismo pero cuando hay ese tipo de actitud hacia el feminismo por el cual se dice no no el feminismo es igual que el machismo porque claro machismo viene de macho feminismo viene de fémina pues es un poco lo mismo entonces será lo mismo y nosotras decimos hombre nos da igual la raíz etimológica de la palabra feminismo pensamos que el feminismo es lo que en la historia de las batallas y de las luchas sociales y políticas bajo esa etiqueta hayamos hecho y no hemos hecho una cosa que pretenda la superioridad de las mujeres sobre los hombres y por tanto la raíz etimológica de la palabra feminismo nos importa un bledo o sea el feminismo es una cosa que pretende la igualdad entre hombres y mujeres y nos importa un bledo que en la raíz etimológica de la palabra no aparezcan los hombres lo que hemos hecho en nombre de esa palabra desde que existe el feminismo es una batalla por la igualdad en Podemos hemos tenido alguna vez un debate sobre el concepto de feminización de la política y ha vuelto ha ido ha vuelto y yo recuerdo que algunas veces ha asomado por ahí el argumento de que feminizar la política o la feminización de la política no sería un buen concepto político a utilizar por el feminismo porque suena por su raíz etimológica a femenino ¿no? Feminizar suena se asocia claro en términos de construcción ¿no? de la raíz a femenino y me parece importante que tengamos cautela con este tipo de argumentos para desechar una palabra del uso político una palabra puede sonar inicialmente a femenino feminizar puede efectivamente tener ese vínculo etimológico y de un primer significado pero lo importante es si es posible hacer un trabajo político con esa palabra como para dotarlo de significado o dotarlo de sentido esa es la verdadera pregunta entonces a mí me preocupa que las feministas volvamos a argumentos acerca del origen o de las similitudes etimológicas de las palabras en vez de preguntarnos lo que creo que deberíamos hacer estamos en condiciones tenemos las herramientas necesarias la fuerza necesaria para dotar a una palabra de significación política la que nosotras queremos esa es la pregunta que deberíamos hacernos luego voy a volver con esta palabra que quiero completar el debate sobre ella la tercera idea bueno los términos obviamente siempre están en disputa el lenguaje forma parte de ese terreno en disputa y de hecho una buena manera de ver quien gana una batalla cultural o quien gana una batalla en el terreno político es quien decide lo que significan las palabras en ese sentido las palabras son un terreno a disputar o un campo de disputa y creo que Podemos cuando llegó planteó debates muy interesantes con palabras que siempre habían sido de nuestros adversarios como la palabra patria que obviamente habían pertenecido porque había sido el partido popular o la derecha de este país quien los había usado pero que Podemos dijo que por qué no bueno que por qué no la reclamábamos que por qué no la disputábamos y que por qué no disputábamos al disputar esa palabra su significado por supuesto porque esto es una transformación de su significado me parece que en general la izquierda ha cometido muchas veces un error que es regalar demasiado o aceptar demasiado la asignación de qué palabras son nuestras y qué palabras son suyas y haber perdido las oportunidades de robarle efectivamente al adversario palabras que nos ha quitado porque nos ha dejado sin palabras para nombrar el mundo en ese sentido tuvimos o hemos tenido debates muy interesantes también con el concepto de familia esto parece que estamos como arrebatando todos los significantes más casposos de nuestro país patria familia bueno pero claro es que cuesta pensar un significante que sea más transversal y más vinculado a las preocupaciones cotidianas de la mayoría de nuestro país y de cualquier país que es la situación de nuestra familia y el poder tener una familia más aún en un país en un contexto de recortes brutal como los que hemos tenido que básicamente han hecho que en este país sea un lujo y un privilegio poder tener una familia o decidirse a ello y la generación de la gente de 30 años lo sabe muy bien entonces claro uno lo piensa y dice tenemos que regalarle al Partido Popular esa palabra realmente a un partido que han recortado que ha mandado a los jóvenes al extranjero y ha dicho que era ¿cómo lo llamó? bueno ahora no me acuerdo Espíritu Aventurero eso es que ha hecho inaccesible el alquiler que ha excluido a las mujeres solas y a las lesbianas de la reproducción asistida podemos decir de ese partido que es un partido que defienda a la familia o a las familias o más bien deberíamos dejarle sin palabras o disputar lo que significa eso por cierto hablar de familias porque el Partido Popular se ha quedado con un significante cuando es probablemente la fuerza política de este país que defiende un concepto más restrictivo de familia que deja pues al 80% de las realidades familiares de nuestro país fuera porque tiene un concepto profundamente dogmático ideológico de lo que significa la familia y esa cierta resistencia de la izquierda no, esta palabra no me gusta no me gusta como suena bueno creo que muchas veces deberíamos preguntarnos y no nos gustaría más conseguir cambiar lo que significa y dejarles a ellos sin ella y en ese sentido yo creo que hay también con el concepto precisamente de feminización pues algo muy interesante yo recuerdo que cuando hemos tenido los debates en Podemos sobre feminizar la política o no y termino con el debate de antes algunas feministas decían que aparte de que sonaba un poco a femenino a revista de chicas a la cuore y tal era un concepto muy vacío muy vacío muy descualificado ¿no? muy poco cargado de significado y a mí eso no me parece una objeción para para defender la utilidad política de un término de hecho el hecho de que feminización sea una cosa que significa muy poco y la gente no sabe muy bien qué significa es decir que es muy vacío es lo que ha hecho que sea un concepto que desde que Ada Colau lo ha dicho lo hemos dicho en Podemos no sé si os habéis dado cuenta que prende como la pólvora es decir que avanza muchísimo que llega muy lejos yo recuerdo a Ada Colau hablando de vamos a feminizar la política y de ver un mes después a varias periodistas en plan de vamos a feminizar el periodismo y de repente pues claramente tenía vida propia y cogía no sé cogía inercia eso tiene que ver efectivamente con que es un término vacío muy vacío y eso es una cualidad positiva de una palabra que sea muy vacío hacía precisamente que muchísima gente dijera oye pero y esto de la feminización de la política en qué consiste porque no sabemos muy bien y por cierto nos daba a las feministas una oportunidad de oro para que nos pusieran un micrófono delante de la cara y nos dijeran en qué consiste eso y por tanto tuviéramos la posibilidad la oportunidad y el momento de significarlo nosotras y de significarlo tan radicalmente como quisiéramos de dotarlo de todo el contenido transformador que quisiéramos entonces a mí me da un poco de pena en este caso con este debate sobre este término me da un poco de pena que a veces subestimemos nuestra capacidad para hacer política con el lenguaje yo en estas discusiones sobre feminización decía feminización es un concepto que podemos estar en plenas condiciones de disputar o sea tenemos herramientas de sobra para decidir nosotras si nos pusiéramos de acuerdo y si hiciéramos una estrategia con esto para decidir qué queremos que signifique en este país tenemos los medios más que de sobra para hacerlo somos un partido tenemos ocasiones de hablar de ello siempre que queramos y efectivamente es un término muy vacío que va por eso a correr como la pólvora por la sociedad y después nosotras tenemos la oportunidad de densificarlo o radicalizarlo con respecto a esto y a no dar por perdidas las batallas en el lenguaje sino a darlas justamente Judith Butler es una teórica que siempre ha reivindicado acciones políticas como las de utilizar los términos del enemigo peyorativos que se utilizan para despreciar o estigmatizar a otras realidades sexuales utilizarlas quedárnoslas y devolvérselas con otro significado pongo el ejemplo de Marica la operación política que se ha hecho con ese término no es decir es un término del enemigo y por tanto es suyo y no lo vamos a usar porque nos suena mal es todo lo contrario es decir vamos a utilizarlo nosotros vamos a decirlo nosotros vamos a decirnoslo entre nosotros y vamos a dejar por tanto a la homofobia sin insultos con los que golpearnos porque no hay ninguna batalla mejor contra tu enemigo que dejarle sin palabras con las que nombrarte y en ese mismo sentido pues ha sido la utilización de la palabra queer justamente en un sentido reivindicativo y en positivo de un término que en principio es profundamente despectivo pero que ha dejado de serlo necesariamente cuando lo usamos nosotros y en cuarto lugar la cuarta idea lo que quería decir volviendo al supuesto conflicto entre lo simbólico lo discursivo y lo material es que estas batallas en general por las palabras y por el lenguaje y por los términos son tienen que ser profundamente materiales son profundamente materiales y eso quiere decir que están encarnadas que son batallas con carne que son batallas concretas que son batallas situadas que son siempre batallas en contextos que cuando nos preguntamos qué palabra podemos utilizar políticamente siempre es qué palabra dónde para qué en qué momento y con qué interlocutores y cierro con dos reflexiones sobre la palabra feminismo que me parece que tienen que ver con esto cuando nació Podemos en el 2014 recuerdo que las compañeras que estábamos empezando a poner en marcha el área de igualdad nos encontrábamos con un país muy distinto al que existe hoy al que tenemos hoy era un país donde si tú preguntabas por la calle a la gente si se reconocía como feminista probablemente el 90% de la gente te decía que no era una palabra denostada era una palabra de hecho había mucha gente feminista que no quería identificarse bajo esa etiqueta y te decían yo estoy de acuerdo con la igualdad entre hombres y mujeres pero yo feminista de esas no soy bueno esto era obviamente el resultado de una derrota nuestra y una victoria de quienes consiguieron hacer de esa palabra algo negativo pero el caso es que eran nuestras condiciones de partida y en esas condiciones de partida recuerdo que teníamos muchas veces a compañeras que empezaban a ser responsables de igualdad que tenían que hacer feminismo en contextos muy dif muy distintos y algunos muy difíciles porque no es lo mismo hacer feminismo y pensar qué palabras tienes que usar en Barcelona ciudad que en un pueblo en un municipio pequeño de Segovia no es lo mismo no tienes las mismas posibilidades y algunas compañeras nos decían es que cuando hacemos un acto y ponemos acto de feminismo no viene nadie y entonces nosotras decíamos bueno pues no le llames así al acto pon la palabra igualdad y después intenta en ese acto pues una vez que hayan venido una vez que hayas conseguido convocarles intenta recuperar la palabra feminismo hacer pedagogía con ella y rescatarla y recuerdo que teníamos discusiones porque había feministas que considerábamos que era una traición al feminismo no poner la palabra feminismo en todos los carteles que hiciera Podemos y algunas de nosotras pensábamos que en realidad era una traición a los objetivos del feminismo no ser lo suficientemente flexibles y laicas como para que el objetivo fuera que vinieran gente a las charlas de feminismo y tuviéramos un posible trabajo feminista que empezar con alguien nos podríamos empeñar en que todo tiene que tener una palabra y si no seríamos unas traidoras al feminismo pero si eso hacía que algunas compañeras de Castilla-La Mancha en algunos municipios pequeñitos no convocaran a nadie pues no haces política transformadora así ese era el contexto de 2014 en muchos sitios y es un contexto en el cual ya digo a partir de ese contexto que no sería el que por ejemplo ocurriría en el centro de Madrid o de Barcelona tienes que pensar qué herramientas tienes y tienes que pensar que hay que hacer una operación política de resignificar una palabra positivamente que el enemigo nos ha quitado ¿es este el contexto de 2018? yo creo que no es el contexto de 2018 y por tanto lo que quiero decir es que el feminismo y en general la acción política no tiene que casarse con palabras o casarse con términos de por vida como si fueran buenos o malos siempre y en cualquier situación y en cualquier contexto cualquier acción política transformadora tiene siempre que pensar su estrategia política en el lugar en el que está y desde el lugar en el que está en 2018 creo que la situación es muy distinta no sé si visteis el último cis que decía que entre los jóvenes de 18 a 24 años el feminismo es ahora mismo la etiqueta con la que se la segunda etiqueta ideológica con la que más se identifican los jóvenes españoles es una barbaridad es una barbaridad lo que ha cambiado esto comparado con hace cuatro años y claro ahora nos encontramos en realidad ante otras encrucijadas con la palabra feminismo porque cuando ha condensado tanta legitimidad como para que ya nadie quiera no identificarse con esa palabra os pongo por ejemplo Ciudadanos en el 8 de marzo Ciudadanos que es un partido casi más machista que el Partido Popular ojo que son los de las denuncias falsas que son los de Arcadia Espada o sea estos en el 8 de marzo diciendo que ellos son feministas solo que no son anticapitalistas y recordaréis esas declaraciones de arrimadas próximas al 8 de marzo tratando de salvar un poco los muebles para no tener que ir a la manifestación y defender la huelga y claro yo creo que aquí está otro contexto de nuevo nos sitúa ante la cuestión de qué hacemos con una palabra que esta vez justamente porque ya es reconocida como legítima empieza a disputarse la quieren nuestros adversarios y en qué sentido nos movemos en este terreno se la regalamos no se la regalamos les dejamos entrar la compartimos qué hacemos y yo aquí quiero decir y me importa mucho resaltar todo el rato que por eso esto no se trata de lo que te parece la palabra feminismo o lo que te parece la palabra igualdad sino qué haces con ella en un contexto concreto siempre situado en este contexto concreto creo que la tarea del feminismo es más bien densificar y significar profundamente la palabra feminismo si en 2014 quizás había que vaciarla precisamente para hacerla más asumible para que para desmontar todos esos estereotipos que habían construido sobre las feministas si había que decir algo así como el feminismo es ir a los mínimos con los que conectar con la gente creo que en este momento político en el que nuestros adversarios la disputan es más bien el momento en el que radicalizar lo que significa y por tanto ya digo es que esto depende del contexto lo que hagas con una palabra ha habido unos debates muy interesantes porque cuando Ciudadanos dijo esto de nosotros es que no somos anticapitalistas sabéis que se agarró al manifiesto que sacó la asamblea del 8 de marzo diciendo que la huelga feminista desde 8 de marzo pues es una huelga contra el capitalismo y a raíz de esas declaraciones de Ciudadanos ha surgido un debate en el feminismo acerca de si se puede ser feminista y de derechas y cómo hacemos con esto y yo aquí creo que es súper interesante pero creo que no deberíamos en ningún caso regalar una palabra al enemigo que hemos conseguido que sea enormemente válida enormemente legítima y que en este sentido caeríamos en un enorme error si empezamos a entrar en una disputa sobre si feminismo liberal feminismo anticapitalista feminismo de derechas o feminismo de izquierdas que es justamente lo que quiere Ciudadanos Ciudadanos quiere que les dejemos ser feministas que compartamos ese término y que luego discutamos sobre si somos liberales o anticapitalistas creo que es un error y creo que estamos ante la posibilidad de cometerlo porque podríamos pensar las feministas bueno sí vamos a ser muy radicales si decimos somos feministas anticapitalistas y sin embargo les vamos a regalar les vamos a conceder justamente el trofeo el tesoro que está en juego que no es en ningún caso el anticapitalismo porque no está eso en disputa ahora mismo sino es eso que hemos conseguido ya con tantas luchas que es el feminismo y en ese sentido creo que es muy importante no ponerle apellidos al feminismo ahora mismo muy importante creo que es muy importante retener esa palabra disputarla cargarla de significado y no entrar en el terreno de bueno todas somos feministas pero vosotras feministas neoliberales me parece un terrible error hablar de feminismo neoliberal en estos momentos y me parece que habría que invitar a ciudadanos o al partido popular encantados bienvenidos de que seáis feministas os damos la bienvenida os estábamos esperando ahora bien ser feministas es esto 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 y poner por tanto a los adversarios en contradicciones significando densificando radicalizando es decir haciendo una operación completamente diferente y en sentido contrario a la que había que hacer en 2014 pero que hay que hacer en este contexto y no dejando nunca que la discusión sea sobre otro término y por tanto que ya les hayamos regalado el feminismo y bueno lo dejo aquí bueno se abre aquí el turno de preguntas no sé si preferís que haya varias preguntas y luego contestáis o de uno en uno ir contestando varias ¿no? vale vale pues ¿quién quiere hablar? bueno lo primero gracias por la charla tanto a Adrià como a Clara y a Lena o sea me ha parecido bueno de las tres la mejor de las charlas o sea y estoy muy satisfecho de que se produzca este debate en Podemos Euskadi yo tengo algunas dudas que creo que son de índole teórica pero que me gustaría que me contestases Adrià que tiene que ver con el concepto de lo político que has explicado que pertenece a Chantal Mouf y que precisamente lo que creo que yo hace que hace es simplificar o digamos rebajar la tensión entre adversario y enemigo o sea de un enemigo pasamos a ser un adversario y el por qué el populismo tiene que aceptar lógicas institucionales y básicamente pues la pregunta que tengo o sea que porque se da eso y por eso creo que hay una disociación quizás con la teoría marxista luego otras preguntas que tengo es sobre el escenario que has dibujado que yo creo que está ahora mismo de debate en Podemos y es sobre el momento populista o sobre la lógica populista en la organización y hasta qué punto asumir que no estamos en un momento populista significa no asumir que la política precisamente es la lucha por dar significado a las cosas y que quizás si no damos esa lucha y asumimos posicionamientos estancos quizás beneficie a los adversarios y precisamente igual el momento en el que estamos actualmente en Podemos a nivel general se deba a esa hipótesis y luego la tercera de las preguntas es hasta qué punto un discurso ausente de contenido material puede ser válido para hacer política por ejemplo en Portugal ahora mismo tenemos un debate sobre si generar digamos una articulación de discurso en torno a demandas de urbanismo es decir pues porque se quiere construir y acabar con todo lo verde hay una serie de viviendas fuera de ordenación y hasta qué punto nosotros con un discurso tejido desde arriba podemos articular un discurso que dé significado a esas demandas vecinales que están inconexas y digamos un izquierdista tradicional podría decir que lo que primero tenemos que hacer es quedar con los vecinos organizarlos ser una especie de pseudo vanguardia y bueno hasta qué punto se puede hacer eso desde arriba bueno igual no me he explicado bien o sea estoy un poco cansado me pregunto si el momento populista y la articulación de pues bueno un discurso populista esas dos dos tipos de hipótesis en la que parece que una parte de Podemos dice que el momento populista ha pasado no puede ser una especie de querer no ver que todos los significantes y discursos como lo que damos sentido a la realidad ha dejado de estar en disputa o sea quiero decir que no sé si me comprendes un poco por donde va la pregunta voy a dejar que acabe de apuntar para no ser disruptivo y tal voy a volver un poco a lo de lo de notativo y connotativo y al relato antes has mencionado Westwall la verdad es que no la he visto entonces no la conozco pero me remitía un poco a Kurosawa Rasiomón la perspectiva de las cosas de un mismo relato como el mismo relato desde la perspectiva de diferentes personas eso que la semiótica audiovisual ha tratado también en toda la narrativa de cómo cambio de puntos de vista sobre un mismo relato cambia la percepción de eso primero cambia el relato pero también según quien lo esté contando cómo cambia esa percepción Clara mencionaba antes lo de la epilepsia según los hechos históricos no los momentos históricos sino los contextos cómo cambia y me recordaba por enlazar con la anterior mesa a Jessica cuando ha contado un mismo hecho contado por Podem o contado por Esquerra Republicana como tiene diferente no solo por el hecho del peso mediático como lo manejan los medios de comunicación sino la propia conectividad de ese hecho en sí y ahí va lo del relato ese debate entre podrían haber más preguntas pero el qué o el cómo que es más importante esa parte de la connotación de lo mismo que cuentas cómo conecta emocionalmente ese mismo hecho porque parece que a veces desde el mismo Podemos se evitan determinados tal vez discursos porque no están en el eje discursivo el identitario mismamente pero desde esa perspectiva al contarlo aunque no sea un hecho identitario en sí pero contado por ejemplo por Esquerra automáticamente la connotación de ese relato parece que tiene esa conectividad emocional que desde el punto de vista de Podem diciendo exactamente lo mismo no la tiene entonces el hecho es no la pregunta ¿qué es más importante? ¿el qué? ¿o el cómo lo contamos? o sea la emotividad esa implícita que puede llevar un qué o hay que revestirlo y ganas la emotividad o es imposible sino que lleva implícita esa emotividad con lo cual esa parte de conexión de ese discurso va a ser más probable Sí Arracha de On Clara y Adria no sé si tenéis la sensación y la traslado al resto de al resto de la gente que estamos aquí de que la derecha en buena medida suele ser dueña de las palabras mientras que bueno en el debate ha salido como como es posible que no haya digamos realidad objetiva entre comillas al margen del discurso que lo construye pero al mismo tiempo digamos cierta realidad objetiva sí que hay o sea y me explico no sé si tenéis la sensación de que nosotros y hablo en un plural amplio la gente izquierda solemos tener la razón pero sin embargo por no sé qué ocurre en España en el Estado español la derecha suele gobernar casi todas casi la mayoría las palabras aun cuando nosotros con nuestro proyecto somos los que decimos claramente la verdad me explico alguna vez he visto algún dirigente de Podemos utilizar palabras como orden seguridad y la gente en redes sociales se quedaba se quedaba asombrada y espantada como decías tú Clara pero ¿y esa palabra? ¿qué haces diciendo esa palabra? si eso les pertenece a los otros bien yo creo que no hay que disputar absolutamente todas las palabras de la derecha porque sean de la derecha hay que disputar las que tengan significados universales que nos puedan venir bien familia seguridad Pablo Iglesias últimamente ha hablado de que seguridad no es con el debate migratorio seguridad no es más policía menos inmigrantes sino que la gente tenga derechos sociales a lo que quiero ir es que aquí en España no sé en otros lugares si ocurre dominan casi todas las palabras importantes empezando por la que para mí es fundamental que es la palabra que nombra el país esa es suya desde hace décadas en el Estado español pero también otras como seguridad como tal entonces claro uno se pregunta efectivamente ¿cómo pueden tener determinadas palabras? ¿cómo pueden tener la palabra seguridad la palabra familia al mismo tiempo que gobiernan contra las familias? y que echan a familias de sus casas que no sé qué ¿y cómo puede ser? y sin embargo a mucha gente de izquierdas le cuesta que peleemos determinadas palabras que suelen estar asociadas en el campo semántico de la derecha sí que creo por otra parte que nosotros también tenemos otras sobre todo creo que sabéis últimamente que ellos ahora quieren disputar creo que el ejemplo del feminismo es el mejor ejemplo creo que ha sido el movimiento en términos progresistas y transformadores más importante en los últimos años y con un carácter más puramente hegemónico en cuanto que todo el mundo quiere formar parte de él porque se ve no algo precisamente no algo de la izquierda no algo de una parte sino algo que beneficia a todos y creo que ahí se da una cuestión interesante y es que digamos basándose en la en la teoría de la cadena de equivalencias y demás muchas veces se ve que digamos los sectores de la derecha pero los más modernos seguramente y los que saben ver la realidad de forma más ágil ahora como ciudadanos digamos han querido participar del feminismo pero tratando de darle un lo que sería el significado no sé el significado vacío que no tuviera un significado progresista y transformador entonces han pensado vamos a ver cómo nos metemos en esa cadena dándole a la dándole a esa cadena de equivalencias un significado pues no sé más individualista más liberal y entonces ellos lo tienen complicado creo que ese seguramente sea el único el único espacio ahora mismo en el que vamos ganando respecto a ellos y en el que nosotros estamos a la ofensiva y ellos a la defensiva porque se quieren meter dentro de ese dentro de ese marco digamos que es nuestro ¿por qué? porque el feminismo es de izquierdas pero ahí hay un debate interesante que decías tú Clara me acuerdo que creo que hubo un creo que era la sexta noche después de la histórica movilización que solo ocurrió aquí porque solo en España hubo una huelga del 8 de marzo y entonces se va a un debate en este programa a la sexta noche lo típico entre los que están a la izquierda y los que están a la derecha y había algunos contertulios de la izquierda alguna mujer que decía como reivindicando decía no, no, no que el feminismo es una cosa de la izquierda que el feminismo es nuestro y yo lo entendía entendía un poco la rabia de quien ahora quiere formar parte de esto si esto nunca ha sido tuyo pero al mismo tiempo me pareció un error porque digamos no hay que pelear que el feminismo sea una cosa de una parte hay que lo que hay que pelear es que el feminismo tiene estos contenidos determinados que son por naturaleza progresistas y transformadores pero no entonces efectivamente hay ahí un conflicto entre hasta qué punto cierras o dejas abierto el término porque si lo cierras del todo dices que es feminismo anticapitalista queda muy bien es muy radical pero solo estás tú si lo hablas del todo y ya está bueno pasaríamos ahora con las respuestas si quiere vale pues a ver empezando por esta última claro yo estoy de acuerdo con que la derecha se ha quedado con todas las palabras obviamente supongo que eso es resultado de su hegemonía durante décadas y efectivamente la palabra seguridad pues también se la ha quedado y el otro día Pablo Iglesias estaba haciendo esto que es básicamente lo que Íñigo ha estado diciendo con respecto a la palabra orden era lo que estaba haciendo Pablo con la palabra seguridad pero que estaba haciendo lo mismo sí que creo que podemos cometer un pequeño error quizás que es cuando cuando no distinguimos entre la operación teórica de explicar que hay que hacer esto con las palabras y la encarnación o la puesta en práctica de esa operación quiero decir que creo que también mucha gente cuando ve a Íñigo diciendo hay que defender el orden es posible que lo que haga lo que pase es que no lo entienda como nosotros queremos que lo entienda a mí me pasó que que varias madres mayores dijeron eso suena un poco policial dictatorial entonces lo que sí que creo es que no debemos nunca confundir explicar esto yo creo que ahí por ejemplo Íñigo en el programa de Éboles se lo estaba explicando en un sentido un poco teórico a Éboles y no tanto llevándolo a la práctica y ahí yo creo que podemos no medir bien ¿sabes? en ese sentido yo no sé si orden es la mejor palabra porque yo no sé si suena a lo que queremos transmitir lo que queremos es que se produzca el efecto de transmitir eso entonces quizás orden como decía antes con feminismo es una palabra a conquistar a través de la puesta en práctica de una estrategia pero quizás no es la palabra por la que comenzar la estrategia no lo sé sí y con respecto a lo que dices del feminismo súper de acuerdo contigo o sea yo lo que decía es que creo que la estrategia de Ciudadanos es vaciarlo tú lo has dicho muy bien ¿cómo se puede incluir Ciudadanos en un término que tiene cosas que no le gustan ¿por qué? porque Ciudadanos no quiere apoyar determinadas medidas que estamos pidiendo básicamente en nombre del feminismo ¿qué quiere hacer Ciudadanos? vaciarlo y desplazar los elementos que no quiere aceptar a su apellido así que lo vacía y le pone un apellido y dice bueno yo soy feminista pero lo de los permisos iguales e intransferibles es del feminismo anticapitalista entonces desplaza al apellido las cuestiones justamente que están en disputa así que no podemos dejarles hacer eso no puede haber un apellido al que desplazar el conflicto con otros términos que no estén ganados y en ese sentido súper de acuerdo contigo en que la estrategia no puede ser Ciudadanos no es feminista o sea tú en un debate político si tú dices si alguien dice yo soy feminista y tú le dices no, tú no eres feminista yo no creo que eso vaya a funcionar de hecho creo que tiene más posibilidades de convencer quien habla de sí mismo y dice lo que es tú no puedes salir ahí a decir no, no Ciudadanos dice que es feminista pero no lo es no tiene ningún éxito esa estrategia tampoco la de celebrar darles la bienvenida y abrirlo totalmente tiene que haber una tensión entre abrirlo para que siga siendo una cosa universal pero densificarlo para que sea una cosa inasumible para algunos entonces esa es la tensión en la que creo que tenemos que estar ahora y en ese sentido pues como digo yo creo que hay que invitar y dar la bienvenida y acto seguido densificar muchísimo las demandas de hecho creo que concretar muchísimo las demandas y creo que en este sentido o sea hacer un feminismo anticapitalista claro que sí solo que no trasladando el debate a si es anticapitalista o no pero en la práctica defender un feminismo contrario a los recortes contrario a los expolios de los servicios públicos ese tipo de feminismo es imprescindible hacerlo ahora densificar muchísimo ese significado justamente porque es la manera de dejar a Ciudadanos o al Partido Popular en una imposibilidad de hacerse con ello así que sí totalmente de acuerdo te dejo a ti las otras preguntas dos cuestiones muy rápidas que creo que sobrevuelen todas las preguntas la primera es la cuestión del significante vacío a ver no soy nadie para para corregir a la clau pero yo siempre he pensado que se equivocó en la elección del término porque a mí me costó entenderlo porque al poner vacío yo lo entendía como que era un receptáculo vacío en el que tú vas llenando cosas y esto creo que ha sido fruto de muchas confusiones en plan por lo que la izquierda nos ha atacado siempre es porque muchas veces al utilizar el concepto significante vacío lo que primero entiende uno es que utilizamos palabras que son receptáculos vacíos en las que cada uno proyecta su fantasía y entonces eso gana elecciones en realidad lo que la clau quiere decir es más parecido a un significante que está demasiado lleno es decir son palabras que por utilizarlas todo el rato todo el mundo con cantidad de interpretaciones se llenan tantísimo de sentido que tienen un exceso que nadie sabe bien bien que es y nadie sabe bien bien que es la democracia de tantas interpretaciones de tantas conversaciones que ha tenido sobre la palabra democracia en realidad un significante vacío es un significante demasiado lleno cuando una palabra empieza y esto le va a pasar al feminismo empieza a llenarse tantísimo de discusiones en tantos contextos relacionales en tantas pugnas distintas se carga tantísimo de sentido que lo representa todo y no representa nada a la vez y esa es la contradicción que explica el significante vacío por lo tanto la pregunta que tú decías yo de todos los significantes vacíos los cambiaría o sea los regalaría a todos si pudiera tener España esto es una opinión personal lo regalaría a todos porque cuando yo voy al extranjero y me preguntan de dónde soy no digo yo soy de mi patria yo soy de Cataluña o soy de Barcelona entonces sí que hemos intentado de forma paulatina y progresiva porque veníamos de muy atrás irnos apropiando de significantes comunes pero la vaina es utilizar el significante yo creo que es la representación de todo el mundo que es distinto también con la cuestión plurinacional en Cataluña en Galicia en Euskadi etcétera y por último lo que tú mencionabas John de la lógica institucional la clau habla de la lógica de equivalencia y la lógica de la diferencia la lógica de diferencia que sería más parecida a la institución que tiende a disgregar demandas yo me quiero cambiar el pasaporte yo voy a buscar la oficina que a mí me trata como ciudadano trata mi demanda particularizada y entonces resuelvo mi cuestión con la lógica de la equivalencia que es cuando se juntan demasiadas entonces cuando por ejemplo tienes un problema como el de como el de la vivienda en Cataluña hay un problema histórico con cantidad de viviendas con aluminosis en el momento en el que se juntan todas las personas afectadas por la aluminosis y crean una plataforma por la aluminosis allí podemos hablar de una lógica de la equivalencia porque se está enfrentando a algo yo creo que es que es una pregunta que no se resolver así que solo voy a dar dos elementos que una vez has llegado a la institución es inevitable que tú tengas que aplicar más la lógica de la diferencia que de la equivalencia sobre todo por una cuestión de estrategia política y es que sería se estuvió si al haber llegado a la alcaldía siguieras hablando como si fueras una parte y estuvieras en contra de la casta y ahora pero ahora has llegado a la alcaldía ahora es la representación de todo el mundo entonces tienes un privilegio que es naturalizar tu discurso que de hecho es de parte como el discurso que representa a todo el mundo renunciar a ese privilegio creo que sería un error y creo que por lo tanto está bien que en cierta medida asumamos un discurso que es propio de la institución que es el hablar desde ninguna parte es el hablar desde la representación de todo el mundo ¿por qué hay que poner esta farol en Madrid? porque es el bien para todos los madrileños si tuvieras que volver a introducir un eje populista para defender eso creo que te dispararías en el pie porque eso es algo que tienes que hacer cuando estás en la oposición y quieres aglutinar muchísimas demandas no creo que sea así cuando ya gobiernas para todo el mundo y dejaría la pregunta abierta así Pues si no hay más preguntas ¿alguna última pregunta? Pues podríamos cerrar aquí el acto entonces Gracias Adrián y gracias Clara por estas últimas jornadas Muchas gracias aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!